Janel TV presenta Más de Ti con Janel. Buenas noches mi gente, bienvenidos aquí a Más de Ti con Janel. El programa de las tradiciones, el programa donde queremos saber más allá de los artistas y descubrir ese gran lado humano que cada uno de ellos posee. Y es por eso que mi invitada de esta noche es una dama inteligente, elegante, súper talentosa y muy persistente. Se ha dado a conocer internacionalmente en proyectos como Sinvergüenza, Sinostejan y una gran telenovela que amé, Mi Vida Eres Tú. Su apellido significa vida y su carrera nos demuestra que tenemos que aprovechar las oportunidades que la vida nos da. Ella es la actriz mexicana y gran ser humano Paola Toyos, bienvenida. Muchas gracias por la presentación, me cantó tan bello, gracias. Gracias a usted por estar aquí, para mí es un gran honor tenerla, se lo dije antes de empezar a grabar la entrevista. Y yo sé que hoy vamos a pasar un momento, oiga, como digo yo, único y espectacular. Exactamente, sí. Así es. Y para iniciar con la conversación, quiero preguntarle, hoy voy a hacer una dinámica diferente a lo que siempre hago aquí para cambiar y que el público vea algo distinto en la dinámica de las entrevistas. Y voy a iniciar preguntándole, ¿cómo le ha resultado la pandemia? ¿Qué impacto ha tenido en usted? ¿Ha sido positivo, negativo? Cuéntanos un poquito de su experiencia en la pandemia personalmente y profesionalmente, porque es en ambos lados. Bueno, pues personalmente, yo tengo un hijo de 12 años con el que vivo, entonces pues aprender la convivencia, porque no es lo mismo, vas, vienes, escuela y esto que estar todo el día metidos en una casa, cada quien con sus espacios de repente, porque sí, sí era como complicado, pero aprendimos una buena convivencia, darnos nuestros espacios, este, a veces ya desesperados también por salir, pero la verdad que hemos sido muy cuidadosos, no he salido mucho, me cuido mucho, salgo nada más cuando tengo que, cuando tengo que trabajar, o cuando tengo que comprar a algún gente o cosas así, pero sí he estado mucho metida en la casa, la he librado, no me ha dado. Ay, qué bueno. Sí, no, bendito Dios, ni a mi hijo tampoco, entonces bueno, no he estado guardaditos, cuidaditos, pero también he estado trabajando mucho, entonces este, también salgo a trabajar, nos hacen la prueba muy seguido para, pues, tenernos controlados, pero ahí la hemos, hemos, hemos seguido al pie de la letra, las indicaciones del cubrebocas, de la sana distancia, del lavado de manos, del gel y de echar alcohol todo el día por todos lados, y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Y en el trabajo, pero es que cambió, cambió todo el mundo, todo cambió, o sea, y el trabajo, nosotros los actores somos como que muy efusivos, nos encanta vernos y abrazarnos y estar chacoteando en los tiempos de espera de las grabaciones o así, y sí, la verdad que ha sido como que, pues, uno más guardadito en el camper, más aislado, o siempre con el cubrebocas, entonces sí nos ha frenado un poquito, las escenas también las dan como, las, las, cuando te puedes ahorrar un abrazo o un esto, y eso lo están, lo están quitando, y se me hace que es súper triste, pero bueno, uno tiene que aprender a vivir con las, con las nuevas modalidades que hay. Total, hay que adaptarse, y más para, para el bien de todos, porque no solamente es para uno. Personalmente me alegro que, que todo haya sido tan lindo y que usted haya aprendido a cómo sobrellevar todo, y digo una palabra aprendido, porque la pandemia fue algo como que llegó así de repente, como que nadie tenía el manual ni las reglas para saber cómo manejarlo, así que yo felicito a la gente que, que ha aprendido y ha hecho su propio manual, de cómo llevar la pandemia, y una pregunta, que yo sé que a mucha gente le pasó, no solo en el ámbito artístico, generalmente, no le dio miedo profesionalmente cuando se cerraron todas las partes, o sea, cuando, cuando usted vio así, pónchale, o sea, por un larguito tiempo, no voy a tener trabajo, no voy a poder trabajar, y quiero que me cuente esto para lo último, darle un mensaje a la gente, de, de qué pueden hacer cuando pasan este tipo de situaciones, que son muy difíciles, y a todos nos pasa. No sé, no, sí, es bien complicado, porque aparte yo estaba a punto de empezar un proyecto que se retrasó cuatro meses, esos cuatro meses, y uno se, hay que pagar renta, hay que pagar colegio, y hay que pagar comida, y hay que pagar mil cosas, y todo, y todo frenado, y no sabían para cuándo iban a empezar, entonces, sí, la verdad que, la verdad que yo estoy muy agradecida, porque, por ejemplo, el señor que me renta la casa, se, 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 o sea, se vio también súper gente, entonces, me esperó, me dijo, oye, voy a empezar proyecto pronto, pero no sé cuándo, en cuanto empiece, yo empiezo a ponerme al día contigo, entonces, me dijo, no, cálmate, yo sé que todo está así, yo sé que estamos todos súper, súper golpeados con esto, entonces, súper buena gente, este, yo que no, que estoy, no puedo estar sin hacer nada, me da estrés, aprendí, aprendí a bordar, aprendí a tejer, guau, puñequitos estos, que se llaman, mira, a ver, mira, aquí tengo uno, mira, veis, ay, qué bello, este lo hice usted, este lo hice yo, y he hecho muchas cosas, entonces, este, justo ahorita estaba ahí, porque lo acabo de terminar, y aprendí a hacer eso, y entonces, entre los vecinos, y entre las amigas, y entre las, no sé qué, empecé también a vender mis muñequitos, que me ayudaban, como, a quitarme el estrés también, los momentos de, qué hago, si no puedo salir a ningún lado, no hay nada que hacer, no hay esto, no hay lo otro, o sea, ya tu casa, ya la ordenaste, ya la reordenaste, ya tiraste todo lo que no servía, ya no tienes nada, o sea, ya hiciste muchas cosas que dices, y ahora, ¿qué hago? Y ahora, ¿qué hago? Entonces, me puse a hacer eso, y la verdad que me ha mantenido muy entretenida. No, esta pandemia, como le dije ahorita, nos ha enseñado muchísimas cosas, nos ha enseñado también a emprender, porque ya yo llevo un año, con este proyecto de las entrevistas, gracias a Dios, me ha ido muy bien, pero antes de la pandemia, yo no hacía eso, o sea, fui, estaba estudiando y todo, y de repente llega la pandemia, y uno tiene que sacar de donde no hay, como decimos en el revén, en República Dominicana, y comenzar a emprender y hacer cosas nuevas, eso es así totalmente. ¿En qué parte, piensa usted que ha cambiado como persona, después de la pandemia? Porque como hablábamos ahorita, nos ha impactado en todos los sentidos la pandemia, y obviamente ya no somos los mismos, en ciertas partes, puede ser en nuestras emociones, en nuestro comportamiento, muchas cosas. ¿En qué ha cambiado, Paola Toyos, después de la pandemia? Pues yo, no sé, aprender a no desesperarte, a, 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 a no desesperarte, porque sí es, sí es horrible tener que estar guardados, y ya no salir, y, pues, el parque, y el cine, y el este, y el bar, y el restaurante, y, y ver a los amigos, y sí ha sido como, como súper fuerte, porque sí tienes ganas de, ver a los amigos, y muy triste de risa, y abrazarlos, y besarlos, y, o sea, y, y, y no puedes, porque pues te tienes que guardar, entonces, este, pues hacer como paciente, a resolver también las cosas, este, ayudarnos entre, entre, entre la gente, entre los, por ejemplo, los vecinos de aquí de donde vivo, pues yo estoy tejiendo, pero otro hace desayunos, otro hace comidas, otro vende, ¡Qué bello! Otro vende cubrebocas, otro vende gel, entonces, tenemos ya un chat aquí de, pues somos muchísimos vecinos, de, yo vendo esto, yo vendo lo otro, o los mismos que se están mudando, o sea, vendo cosa usada, vendo, estamos todo el mundo, como que tratando de ayudarnos de esto, y a lo mejor, no sé, pedir, le de repente desayunos a este, a este chavo que los hace, y pues le ayudas a él, él te resuelve aquí también, entonces, entre todos, sí nos ayudando, porque sí, sí ha golpeado, bien duro a todos. No, y en la unión está la fuerza, como dicen, y cuando somos un equipo, salen maravillas, de, de, de esos juntes, como digo yo, y usted me comentaba, de, de que eso es como lo, lo más triste, y lo que más apena a uno, eh, de la pandemia, que uno no puede juntarse con sus amigos, tener ese contacto físico, y un abrazo, y un beso, y que es algo muy lindo, y así, y hay una etapa, donde todo es así, bello, hermoso, es la infancia, ahora nos vamos para, donde para ahora, tollo la niña, la de la infancia, que recuerda, de esa etapa también, era para cada ser humano, pues mi infancia fue bien bonita, porque, a mí siempre me, no sé, por ejemplo, yo creía en, no sé, había un grupo, que se llama Parchís, que no sé si a ti te tocó, porque a mí sí, cuando estaba niña, entonces yo era súper fan, y le escribía cartas, y les decía, que los invitaba a mi casa, que este y el otro, entonces, entre mi mamá y mi abuelita, me contestaban las cartas, entonces, siempre está como la ilusión, de ahí me contestaron, y hasta les enseñaba a mis amigas, la carta, y así, o sea, igual con cosas de, pues de Santa, y de, siempre me tuvieron como mucha magia, mucho, mucho, muchas cosas, entonces, la verdad que fue muy bonita, fue muy bonita, yo, a mí me ha gustado jugar muchísimo, con las Barbies, tenía muchas Barbies, o sea, y hacía, y me tardé, y tenía, siempre pedía, cuando, o me sacaba buenas calificaciones, o era mi cumpleaños, o era Navidad, siempre pedía algo de Barbie, tenía que si la casa, que si el estudio, que si el coche, que si todo, y me tardaba toda la tarde, en armar una mansión de Barbie, en mi cuarto, y ya cuando terminaba, ya era la hora, ya sabes, de guarda, porque ya hay que cenar, hay que dormirse, o sea, nunca terminaba yo, de armar mi, mi super mansión de Barbie, en mi cuarto, ¿qué recuerda usted, de sus padres, en esa época, cómo eran con usted, y cómo era la relación, conmigo siempre fueron, muy amorosos, mis papás, muy cariñosos, no tuve, ahí sí, no es tampoco, de que mi infancia, color de rosa, porque mis papás, se separaron, yo dejé de ver, mucho tiempo a mi papá, estuve casi toda mi vida, solo con mi mamá, pero, pero igual, este, ellos, los dos conmigo, siempre fueron súper amorosos, estrictos, también, pero, pero amorosos, yo era buen estudiante, entonces, conmigo de eso, no tenían que juzgarse, pero cuando llegó la adolescencia, también les saqué sus canas verdes, porque, pues, nunca llegaba yo a la hora, me decían, llega tal hora, llegaba tardísimo, sí, sí, pobres, yo creo que sí, les saqué canas verdes. Ay, y de esas canas verdes, vamos a hablar ahora, porque justamente, esa es la siguiente transición, la adolescencia, usted más o menos, ya dio, un adelantito, un spoiler, como decimos, de esa adolescencia. Ya les, así es, pero quiero un poquito más de detalles, obviamente, con su permiso, si usted se siente cómoda, quiero que me cuente, de su adolescencia, cómo fue esa transición, de niña, a ni mujer, pero tampoco tan niña, y como en el medio. Pues, es la edad, en donde tú te crees, que eres grande, que ya eres, ya eres independiente, y que, y no lo eres, no lo eres, porque pues, no eres ni autosuficiente, entonces, tú te crees, que ya eres grande, yo creo que sí, es como que, no es fácil, vivir todos esos cambios hormonales, todas esas cosas, pero mi adolescencia, fue muy padre, también, porque tengo, hice grandes amigas, en la escuela, entonces, este, pasamos cosas muy bellas, salíamos mucho, en fiesta, tan, bueno, no me, de chiquita no me dejaban salir a ningún lado, o sea, de adolescente, así de, si no era mayor de edad, o sea, hasta crees que mi mamá me iba a dejar ir a un, a una discoteca, o algo así, y como te pedían, identificación, y cosas así, pues no, pero tenía muchas amigas, y hacíamos muchas cosas juntas, había, había unos lugares, para patinar, qué sé yo, unos lugares para patinar, y era así como que, ibas con, ibas con el niño que te gustaba, o con tus amigas, y era de música, y luces, estaba la bola esa de, de colores, como discoteca, entonces era así, patinabas toda la tarde, y a mí me encantaba irla, pasábamos increíble, o íbamos al mall, también, a tomar un helado, tomar un café, pero hice muy buenas amistades, cuando yo era, este, en mi adolescencia, entonces, este, que hasta la fecha, las tengo, entonces, la verdad que, que es súper bonito, súper bonito, y ya un poquito más, ya un poquito, ya más, más, pues ya tipo, del 18, 19, ya cuantas mayor de edad, y todo, que tienes tu primer novio serio, pues me paso igual que a todos, que te rompen el corazón, que sientes que ya no puedes más, que te vas a morir, con esos primeros amores, que dices, híjoles, y, y también la pasé muy bien, la pasé muy bien, fui muy, muy, muy salidora, muy, muy, muy fiestera, muy fiesta, ay, perdón, ay, qué bello, ¿cómo se llama? Ella es Fiona, ella es Fiona, ay, mándenmelo un beso y un abrazo, y muchas bendiciones para ella, ella es mi peluche, ay, que Dios la bendiga, gracias, y este, y, y no, sí, fui, que hay veces que decimos con mis amigas, que si, si hubiera habido lo que hay ahorita, de redes sociales, y de teléfonos con cámara, y de todo, no sé qué hubiera pasado, porque antes no existía eso, entonces salías, y pues ya salías, y ya regresabas a tu casa, y ya, pero ahorita, que si hubiera, que si, no, 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 hubiera sido un desastre, creo. ¿Siente usted que, por ejemplo, esa convivencia, en ese ambiente del amor, ¿verdad?, en ese ámbito del amor, con esto de la tecnología, hubiese sido peor ahora, o antes era mejor? ¿Qué piensa usted? Porque de pronto, un ejemplo, como usted decía, salían, se veían en la calle, o en algún lugar, y ya cuando volvían a su casa, ya no tenían más contacto, ahora no, ahora se ven, se juntan, y llegan a la casa, y siguen hablando todavía, entonces, ¿qué piensa usted? ¿Qué balance, nos puede hacer, entre el antes, en el amor, y ahora, en esa etapa, de la adolescencia? Híjoles, no sé, no sé, porque antes, pues esperabas la llamada, y luego, a lo mejor, no podían llamarte a tu casa, porque despertaban a tus papás, este, y ahorita ya con el celular, cualquiera, a la hora que sea, ni te enteras, que si tu hijo está hablando con alguien o no, porque están, o sea, ya es otra cosa, pero yo creo que todo, todo es bonito, antes también, antes también, o sea, no sé, te decían, oye, este, vimos que tu novio fue a tal, pero vimos, ahorita te mandan hasta el video, o sea, ahorita sí está como muy, muy, igual con todo el asunto de las redes, y de todo eso, que también está bien padre, porque, si la sabes usar, o la sabes disfrutar, también está bien padre, porque, te enteras de muchas cosas, subes, puedes compartir muchas cosas, entonces, este, yo creo que todos los momentos siempre son, a su manera, y en su momento son bonitos. 100% de acuerdo con usted, y usted hablaba, me hablaba de la infancia, que tenía una magia muy hermosa, la quedaron dentro de mucha magia e imaginación, también me dice que ya esa magia, del amor antes en la adolescencia, con la tecnología, no es que está peor, pero que ha cambiado un poquito, y quiero saber, si esa magia que usted tenía en infancia, se rompió en la adolescencia, o sea, ya como que usted estaba saliendo de ese, de ese caparazón, como decimos, y ya como que estaba saliendo al mundo, fue en la adolescencia, donde esa magia fue desapareciendo, y usted como que fue aterrizando un poquito más, y madurando. No sé cómo decírtelo, porque yo siempre he sido como muy ingenua, muy creída, o sea, no es así de que se rompió, y ya no crees, ya no haces, no, yo creo que, ahorita a mi edad, te digo que sí, que uno ya ha recibido varios golpes de muchos, de todos, de amor, de trabajo, más precavidas, de todo, entonces estabas haciendo como, no sé si un poquito más reservado, o ya no confías, o ya no crees, precavida, te cambia, pero, pero, pero ya a la edad que tengo, o sea, yo creo que en mi adolescencia, yo todavía seguía creyendo siempre en el amor, y pues, si un príncipe azul no era, ya me iba a llegar el otro, el primero sí me dolió muchísimo, pero después, dices, bueno, no me voy a morir, voy a sufrir un ratito, pero no me muero, y este, y entonces, pero siempre, siempre tienes como, dices, ahí ya viene, ya me va a llegar el que, el que me toca a mí, y entonces siempre fui así como muy, muy enamoradiza, muy, muy soñadora, entonces, este, la verdad que yo no, no soy como muy estresada, ni soy, ni me he vuelto, ni me he vuelto desconfiada tampoco, ni, ni creo que todo el mundo es malo, ni que, no, si te vuelves más como reservada, como que ya piensas, claro, pero, o sea, pero creo que sigo siendo como muy, o sea, doy siempre como el verificio, el verificio de la duda, que usted, yo digo así mismo, por ejemplo, en el amor, yo digo así mismo, como usted dijo, o sea, ok, voy a sufrir ahora, pero yo sé que, antes ya me pasó, y se me va a pasar, y va a haber espacio para otro, y con la gente también, y con la gente también, o sea, he aprendido así como, hacer un poquito más precavido, más reservado, y saber cuándo dar la confianza, así que lo entiendo perfectamente, y por eso le hacía la pregunta, porque quería saber su pensar, y las transiciones, y los cambios que ha tenido, en la vida, en esa parte, yo creo que, yo creo que todas las, todas las experiencias, que tú tengas en tu vida, desde, desde chavito, y todo, son como aprendizajes, entonces tú vas aprendiendo, qué es lo que te gusta, o no te gusta, o hasta dónde eres tolerante, o no, o como, o sea, entonces vas como que vas agarrando, o sea, vas aprendiendo, también de los golpes, también de los fracasos, de todo, vas aprendiendo, entonces, ya conforme más maduro eres, ya tienes como más claro, qué es lo que quieres, cuando eres chavo, estás como experimentando, a ver, esto, y otro, sí, y este, y ya después te vas creando, como ya un criterio más, lo vas cerrando, vas diciendo, a mí no me gusta que, que me traten mal, o no me gusta, que me griten, vas como desechando, ya sabes, qué quieres, qué no quieres en tu vida. Y justamente en eso pensaba, cuando hablábamos de las redes sociales, cree usted que las redes sociales, ha sido una gran, mejoría, no tanto de las redes sociales, más bien aplicaciones como Google, donde uno puede investigar, y buscar información, piensa usted que eso ha sido como una gran salvación, un aporte en el mundo, ahora donde, por ejemplo, está la pandemia, muchísima gente con depresión, gente que no puede acudir al psicólogo, no saben cómo buscar psicólogo online, y necesitan ayuda, ¿cree usted que esto ha sido una de las mejores cosas que han podido decir en ese sentido? Yo creo que sí, porque todo lo que quieres saber, y todo lo que quieres, hay que saber dónde buscarlo, o sea, tampoco es de, hay veces que puede haber esta información falsa, y lo que sea, pero sí, o sea, todo lo que necesitas, o sea, encuentras, ¿dónde queda este país? ¿cuál es la capital? ¿cuál es la moneda? ¿cómo están las cifras del COVID? Todo, todo, todo encuentras, y todo, o sea, cómo hacer una receta de cocina, cómo tejer también, todo lo, todo lo encuentras, entonces, antes yo me acuerdo que en mi época también, o sea, te dejaban de investigar algo de la escuela, teníamos una enciclopedia en casa, entonces tú ibas a buscar a la enciclopedia, y tal, y el volumen, y la letra, y la no sé qué, y aquí, o sea, yo que le ayudaba a mi hijo a hacer tareas de la escuela, este, no sé, la historia de Babilonia, y este, y todo encuentras, entonces puedes hacer muy buenos resúmenes y todo, y lo encuentras rapidísimo, imágenes, encuentras de todo, entonces yo creo que sí es un gran avance para, para, para información, para tener información, este, de todo lo que quieras. Quiero saber sobre el arte, ¿cuándo inicia esta tocadita de puerta, del arte en usted? ¿Puedo estar en infancia, ese deseo por la actuación, y la televisión? Sí, yo creo que siempre, siempre, siempre me gustó, de niña, por ejemplo, tenía yo muchas primas, y mi hermana, que es un año, un año y medio menor que yo, y este, y muchas primas de la edad, y amigas, y siempre que, nos juntábamos en una casa, nos las pasábamos toda la tarde, organizando un baile, o un show. ¡Qué rico! Y al final de la tarde, sentábamos a todos los papás, tíos, y todos los que estuvieran en la casa, a que nos vieran. Este, no sé, en la escuela había una obra de teatro, y ahí estaba yo, porque me encantaba. Yo creo que es algo que, yo, sí lo traes desde, desde chiquita, es lo mismo que digo, la tejida también es como arte, porque vas creando, y vas haciendo, entonces, como que yo sí, sí, fue como mi rama de, a la que me iba a dedicar, desde chiquita. Eso viene en la sangre, como decimos en Dominicana, fue desde hace mucho, y eso me encanta, y me imaginaba, porque mayoría de gente, eso sí, uno encuentra, excepciones por ahí, de que dicen que, el arte le llegó de repente, de sorprete, que pudieron aprovechar, la oportunidad, pero casi, la mayoría de gente, que he conocido, súper especial, y la mayoría de México, también me dicen lo mismo, que siempre han tenido ese cariño, y ese amor. Y yo creo que también, tiene que ver, el tipo de países, en que vivimos, por ejemplo, en México, es un país, súper, súper artístico, igual que República Dominicana, o sea, que eso también, incluye muchísimo, como usted me decía, que veía, un programa, como decimos aquí, en los Estados Unidos, de actuación, de teatro, de irse, iba, para aprender, y eso es riquísimo, en esa, en esa edad. Claro, yo por ejemplo, este, estuve en un grupo, que se llamó, que se llamaba Garibaldi, sí, estuve muchos años ahí, y este, y cuando terminó, yo me metí a la escuela, de actuación de Televisa, porque yo quería ser, como conductora de televisión, ser presentadora, y así, y ahí fue donde, ahí fue donde, teníamos clases de todo, de baile, de canto, de voz, de dicción, de actuación, y ahí fue donde, la actuación, me ganó, porque yo no quería ser actriz, yo quería ser presentadora, de televisión, y las clases de actuación, para mí fueron, o sea, como que un descubrimiento, de, como niña, para jugar, o sea, te dan un personaje, y tú estás jugando, a que eres esa persona, entonces, a mí, me llamó tanto la atención, y se me hizo, tan interesante, y tan divertido, y tan, así que ya no me fui, de presentadora de televisión, nunca, fui de actriz, me encantó, me encantó, sí, tuve un súper buen, un súper buen profesor, que era, híjoles, todo lo que decía, yo la entendía tan bien, y me, empezaba como, a por dónde sacar las emociones, y dónde, entonces, no, yo la actuación, la amé, desde que me metí, a la escuela de televisión. ¿Y qué cosas aprendió usted, que, que no se le han olvidado, hasta la fecha, de esos mentores, de esa persona, que, que Dios, se los regaló, en ese momento, eran tan necesarios, para usted, para aprender, en el ámbito de la actuación, en ese momento. pues, me enseñaron a, 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 por ejemplo, a siempre ser como observadora, a, en los lugares, mirar a las personas, porque está la persona que, que está siempre enojada, o la que, a lo mejor, camina raro, o a lo mejor, la que, es callada, o la que es muy extrovertida, entonces, ir como siempre observando, porque de ahí, tú puedes sacar cositas, cuando te tocan los personajes, o sea, entonces, este, ser como, súper observadora de todo, de, físicamente, cómo caminan, cómo se visten, cómo hablan, cómo se manejan, o también de, de, cómo gritan, o cómo se enojan, o cómo de todo, entonces, siempre, siempre hay que estar fuera, no sé, en el súper, en donde sea, en el restaurante, en el te ves al mesero, ves a la señora de la mesa de allá, vas como, como observando, comportamientos, que luego a ti te nutren, cuando tienes algún personaje, en donde pueden encajar, este tipo de, de comportamientos, o de actitudes, o de personalidades, y, también me enseñaron, que, esta carrera, no es de velocidad, es de resistencia, total, este, eso me lo dijo, un actor muy famoso, y una, un, wow, qué frase, César Costa me lo dijo, este, esta carrera, tú lo vas a ver cuando, ya estás más grande, pero no es de velocidad, es de resistencia, y sí, porque no es fácil, ser actor, o sea, es divino, a mí me llena el alma, el corazón, la vida, me hace muy feliz, pero, no puedes contar, con que como actor, vas a solucionar, tu vida, o vas a lo mejor, pagar la renta, y esto, loco, porque es una, es una carrera, como muy, no es estable, o sea, tienes una novela, a lo mejor, estás cinco, seis, siete meses, en la novela, y de repente, puedes pasar un año, año y medio, dos años, que no tienes proyecto, y este, entonces tiene, o sea, así como para decir, voy a ser millonario, porque soy actor, puede irte muy bien, muy bien, una temporada de tu vida, pero, de ahí tienes que cuidar, para la temporada, que no, no estás produciendo, no estás haciendo nada, entonces, este, no es una carrera fácil, no es así, algo que, por ejemplo, si mi hijo me dijera, quiero ser actor, yo le diría, sí mi amor, me encanta la idea, pero vas a ser actor, y, algo más, tienes que tener, tú algo más en la vida, porque, porque si no, no es fácil, como también, cuando estoy trabajando, lo agradezco siempre, a Dios, al mundo, al universo, a todo, que me, que me deje, ganarme la vida, con lo que amo hacer, porque yo puedo estar, 16, 20 horas, en un llamado, y no se me hace pesado, porque amo lo que hago, entonces, también, poderte dedicar, a lo que amas, es, es una bendición, y al igual, en la conclusión, de la presentación, yo decía, que, en la vida, hay que aprovechar, las oportunidades, que, que nos dan, y mire, eso justamente, hizo usted, con esa oportunidad, que le llegó, claro, y que descubrió, descubrí, que era, que era lo que a mí, me gustaba hacer, pero tampoco soy, voy, y toco puertas, y, o sea, si voy, oye, tienes este proyecto, que va a pasar, me encantaría, tengo un manager, que me mueve también, o sea, no estoy sentada, en mi casa, esperando, que me caiga un proyecto, exacto, si hay un trabajo detrás, y si hay, si hay, si hay este, cómo se llama, si hay uno, que tiene que mostrar interés, en que quiere estar, en los lugares, o en los proyectos, y todo, a veces se dan, a veces no se dan, pero si, si hay que, si hay que estarle trabajando diario, y haciendo cosas diarias. Su primera oportunidad, en la actuación, ¿cómo la recuerda? Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, te digo que yo, estuve en el grupo Garibaldi, me metí a la escuela de Televisa, que, me tocó ya estar, en un grupo especial, porque como ya llevaba años, de carrera, y de cantante, no me meten como, como principiante, creaban como grupos especiales, de gente que ya venía de, no sé, de, de teatro, de cine, de, o sea, ya tenían como algo ahí, adelantadito. Estuve dos años, en la escuela de, de actuación de Televisa, después, salí, y este, y estuve de modelo, mucho tiempo también, aquí en México, hice muchos comerciales, de televisión, porque me ayudaba muchísimo, la actuación también, entonces, exacto, hice muchos comerciales, trabajé muchísimo, de, de modelo de comerciales, sobre todo, y de foto, de pasarela no, porque nunca fui flaca, alta, o sea, tengo cuerpo latino, soy caberona, soy ralgona, entonces, no, no es el cuerpo del, de que se usaba en aquella época, de las modelos, exacto, altísimas, flaquísimas, sin curvas, casi, casi, entonces, no, de modelo, de pasarela nunca, pero de fotos, y de, y de comerciales de televisión, sí. este, después, pues yo ya había hecho, casi todas las marcas que había, entonces, yo tenía que buscar como, y ahora qué hago, porque ves que si haces una marca, en mucho tiempo no puedes hacer, nada parecido, entonces, este, busqué un manager, un manager que, que tenía como varios compañeros actores, y así, y, y firmé con él, y él fue el que me, él fue el que me empezó a mover, y empecé a hacer todas las novelas, esas que me has dicho, que fue cuando empecé, o sea, sí había hecho cositas en novelas aquí, en Televisión, pero, este, pero, pero, así ya como protagonista, y, y eso, fue Gabriel el que me llevó a Colombia, a hacer sinvergüenza, a Miami, a hacer la de Mi vida eres tú, la de, este, o sea, hice, hice muchas, muchas novelas con él, fuera de México, una en Perú, que se llamó, Nunca te diré adiós. Exacto. También, este, fui a Panamá, a hacer una participación, en una que se llamó Pobre y Millonaria, este, a Croacia, a hacer una participación, a novela croata, que era como la juvenil de Croacia, que fue un mes, que estuvo increíble, y, este, y, y así fue, y luego, este, hice aquí en México, una participación para el juramento, que fue de, también de Telemundo, y luego ya, decidí que iba a ser mamá, y me retiré un tiempo, me retiré un tiempo, porque, porque, pues, quería estar también con mi niñito chiquito, y estar en todas sus cosas de la escuela, y de todo, no lo, a la, ahorita te digo así, de verdad, no hubiera dejado yo la, la, no hubiera dejado la carrera nunca, a un lado, lo hubiera, lo hubiera alternado, a lo mejor con más espacios, entre un proyecto y otro, pero, en ese momento lo decidí, creo que no fue una buena decisión, pero bueno, ya no, no me quejo, ya lo viví, estuve con mi hijo, o sea, ya pasó, y este, y después, cuando traté de regresar, me costó, me costó, porque, porque ya todo había cambiado, porque había un chorro de plataformas, de productoras, de, entonces, ya no era lo mismo, de que era, Telemundo, Televisa, Benevisión, era, ya había, ya estaba Sony, Telecet, Argos, de, había, de todo, de todo, entonces, este, me costó, toqué muchas puertas, estuve haciendo muchas cosas, este, hace, hace ya un, unos años, ya, ya arranqué otra vez, pero, 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 de abajo otra vez, eh, o sea, no, no creas que hay, la que verá protagonizando, empezó otra vez, y no me importó, eh, no me importó, igual lo disfruté, igual este, y ahí voy, ahí voy, ya tengo varios proyectos ahorita últimamente, entonces, este, súper contenta, la verdad. Ay, qué bueno, yo me alegro tanto, y de esos nuevos proyectos, y de su última participación en televisión, en telenovela, vamos a hablar un poquito más adelante, porque quiero que yo me comente algunas cositas, de dos proyectos que usted mencionó, que a mí me encantaron, y yo mencioné la introducción, el primero es, sinvergüenza, cuénteme, qué recuerda de esta producción, ay Dios mío, yo creo que sinvergüenza para mí, es una de mis calenovelas favoritas, porque era como algo, justamente lo que usted mencionaba, de que cuando quiso regresar, ya había muchísimas cosas innovadoras y nuevas, eso era para mí, sinvergüenza en ese momento, y así lo veo todavía, como algo, exacto, algo distinto, recuerdo usted, y tenía un formato diferente, y fue de las que empezaron a hacer una nueva, sí, pues fue una novela divina, que a mí me encantó, que la gocé muchísimo, nos fuimos a Colombia, a grabarla, y este, y me tocó con tres compañeras espectaculares, la verdad, con Gaby, con Ivonne, con Margarita, la gozamos, no, no, la gozamos muchísimo, fue un proyecto bellísimo, este, y con grandes compañeros, o sea, me tocó con Alex de la Madrid, y me tocó con Salvador Solar, y este, que eran mis, mi novio y mi esposo, entonces, la verdad que fue, fue, este, fue muy bonito hacerla, yo ya conocía a la gente de RTI en Colombia, porque había hecho muchos programas de decisiones, entonces, también fue como, como, trabajar como con gente conocida, Colombia, a mí me fascina, Bogotá se ha más espectacular, porque, pues es un clima muy frío, pero para mí es muy bonito, porque te puedes vestir muy bonito, con tus abrigos, y tus botas, y tu bufanda, y, y me encanta, se come delicioso, la gente es bellísima, entonces, la verdad que, hacer esa vergüenza, a mí me encantó, ¿sabes que no la he visto completa yo? No. No, porque cuando la pasaron, yo estaba viajando, y después ya no supe dónde verla, y ya nunca la vi. No, y que también, un dato curioso, aunque, bueno, después de esto, le preguntaré sobre qué recuerda de su personaje, es que según lo que yo investigué, que también le quiero preguntar acerca de eso, ¿qué piensa usted que pasó con la telenovela? O sea, era algo nuevo, eran cuatro protagonistas espectaculares para mí, y un elenco divino, pero según tengo entendido, la telenovela, la cambian de horario, y entiendo que tal vez por eso, usted nunca la pudo ver completa, según tengo entendido, inició, inició, era a las nueve la telenovela, o a las diez, si mal no recuerdo, y luego la cambian como a la una de la tarde. ¿Qué es cierto que pasó ahí? Y es cierto, hubo un cambio de horario que no supe nunca, porque fue a lo mejor porque no estaba pegando, a lo mejor no estaba gustando como ellos pensaron que iba a gustar, también porque era algo nuevo, y la gente a lo mejor quería algo más clásico, y si la cambiaron de horario, tienes razón. Sí, tal vez por eso, tal vez por eso usted nunca la pudo ver completa, pero a mí me encantaba. Y cuando pasan repeticiones, y cuando pasan repeticiones, yo ya no estoy en Estados Unidos, entonces ya no la vi. A mí me encantaba su personaje, y ahora que usted me hablaba de las ropas, su personaje se ponía unas botas que me encantaban, yo decía, no, 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 pero esta mujer me encanta, la forma en que viste en la telenovela, y le iba a preguntar, ¿qué recuerda usted de su personaje Paloma? Que era divino. A mí me encantaba, porque ella era una mujer como, pues como que era muy, en esa época era como muy abierta, muy abierta, o sea, para esa época era muy abierta, porque pues vivía con el novio, pero pues todavía tenía al ex marido ahí, y le daba como, sí le daba coraje que él no le ayudara, pero también lo quería, entonces al final que se lo lleva a vivir a la casa, porque el pobre hombre no tiene dónde vivir, y es el papá de los hijos, y el novio que le aguanta a esta mujer, que se lleve al novio a la casa, digo, al ex marido a la casa, entonces era como muy cómico, dentro de todo el drama que tenía el personaje, había escenas súper cómicas, porque la misma situación las hacía chistosas, entonces, y con los dos compañeros que me tocaron, era una gozadera, porque la pasábamos increíble las grabaciones, no, y cuando se ponían a pelear, los dos personajes por ustedes, eso era algo icónico, yo me reía bastante, y luego cuando me salía el ex marido vestido de pollo, ay cállese, cállese, entonces sí, no, la verdad que fue un personaje súper bonito, yo me divertí muchísimo con esa, con esa novela, la verdad, la grabamos en Colombia muy a gusto, la pasamos muy bien todos, había un ambiente súper bonito de trabajo, entonces, este, la verdad que sí, tengo muy buenos recuerdos, si me dices dónde verla, la voy a ver completita. Claro que sí, la voy a buscar y se lo mando, y me iba a decir que aunque en el momento la telenovela la cambiaron de horario, yo estoy 100% seguro que en la exportación a la novela le fue en el momento y le ha ido muy bien, porque muchísima gente la recuerda, y de hecho Telemundo Internacional hace como cuatro años la volvió a repetir los sábados y la pasaron complejita, o sea que en los países donde se ve esta señal de Telemundo Internacional fue un exitazo, a mí me encantó y se notaba esa competencia. Tengo mucha gente de la que me sigue, que siempre me dice cosas de sinvergüenza, tengo mucha gente que sí, 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 que sí, que sí quiso mucho esa novela y todo, y que me siguen por sinvergüenza y todo, sí. Y digo yo también que si esta telenovela la pondrían en una plataforma, no sé, por ejemplo hay una telenovela colombiana del año 2007, por ahí, por donde se hizo Sinvergüenza por esa fecha, que se llamó Madre Luna y está en la aplicación de Telemundo, en la app, y muchísima gente la está viendo, entonces me encantaría que se les ocurra la idea de poner Sinvergüenza ahí, porque yo sé que esta nueva generación le va a encantar, porque es una novela muy diferente, muy, pero muy innovadora. Sí, la verdad que sí, es, sí, yo creo que también fue a lo mejor el cambio de horario se debió a eso, a que era muy diferente. Exacto, pero no porque era una telenovela mala, a mí me encantó y fue bonita. la historia estaba muy, muy, muy buena. Total, total, y otro personaje inolvidable también fue en Invergüenza, donde según investigó usted hizo una villana, cuénteme qué recuerda de esa época, y de su personaje también. ¿Sabes? A mí me encanta ser villanos, me encanta, me la gozo, porque, sí, porque haces cosas que nunca te haces en tu vida, y dices cosas que no dices en tu vida, y ser villana a mí me fascina, me divierte muchísimo, y Raquel, en mi vida eres tú, pues era una chavita caprichosa, frívola, que, o sea, que ella quería dinero, vivir bien, tener al hombre más guapo, entonces, este, pues ella era, ella era berrinchuda, y aparte, pues mamá, y su tía la criaron así, para, para, para que hiciera, para que se casara con Gabriel, para que viviera como reina, y para todo, entonces, de repente viene Daniela, y se mete, en su vida, y en su relación, y con, así, no, no le parece, y entonces, ella dentro de su, o sea, su meta en la vida, era casarse con Gabriel, y este, y llega esta niña, y entonces, pues no, no le parece, y empieza a hacer cualquier cosa, para separarlos aquellos, entonces Raquel, sí es como, sí, es una villana, pero una villana que, que yo siempre la justifico, que le vinieron a romper su, su ideal de vida, que ella lo tenía hecho, se lo vinieron a romper, entonces ella, como puede, empieza a tratar de, de recuperar lo que tenía. Y otro proyecto, que usted me ha dicho ahorita, que volvió a tocar puertas, que se dio cuenta, que había ya, muchísimas opciones, de trabajo, y nuevas plataformas, en el ámbito de la actuación, y en el ámbito artístico, y le llega esta oportunidad, de participar en Cinos Tejas. Y no, y está pegadísima, si nos dejan en Estados Unidos, y ya, obvio, tampoco la he visto, porque acá no la están pasando, pero acá creo que, en México la van a pasar, creo que a finales de año, pero estoy súper agradecida también, el señor Carlos Bardazano, es el productor, y la verdad, que él ha sido como mi ángel, desde mi regreso a la televisión, porque, empecé con el dragón, con él, hice un personaje en el dragón, este, de ahí, hice un personaje en rubí, y de ahí, me ofreció, este personaje de prudencia, en Cinos Dejan, y entonces, este, el señor Carlos Bardazano, me dio la oportunidad, de hacer prudencia, y me encantó también, el personaje, porque es diferente, es este, es una mujer, bueno, no lo puedo balconear, porque si no la han visto, la tienen que ver, ya casi para culminar, con una entrevista, quiero hacerle esta pregunta, que no sé, si le puede resultar, fácil o difícil, pero, me da mucha curiosidad, quiero que aquí, en este espacio, además de ti, obviamente, si usted se siente cómoda, con muchísimo respeto, quiero que, nos cuente alguna anécdota, de las telenovelas, o de alguna telenovela, que usted recuerde, que nunca se le olvide, y que usted, casi no ha contado, nunca la ha contado, y le doy su tiempo, para que lo piense, si no le llega así, capito, a ver, como una anécdota, así, sorprendente, como una confesión, digamos, por ejemplo, este, no sé si vieron, alguna, algunos de ustedes, la de haber visto, la de, nunca te diré adiós, que también fue, para Benevisión Internacional, este, yo, este, yo hacía a Maki, la protagonista, y, en una de esas, ella está como secuestrada, o, o está en una cabaña, y, este, y me tenía que picar una serpiente, pero yo les tengo terror, a las serpientes, entonces, venía el, el dueño de la serpiente, y me decían, no, pero, pues, obviamente no era una venenosa, pero, pues, era que tenía que caminar, llegar y morir, y acercarse a mi pie, o sea, total que no, no pude, o sea, tuvieron que hacerla como, las tomas, no podía, del estrés que me daba, o sea, no podía, no podía, porque, quitaba el pie, entonces, tuvimos que hacerlo, como por separado, o sea, que la serpiente se acercara, en una toma, y cuando estaba en mi pie, no estaba tan cerca, la serpiente, porque yo no podía, no podía del estrés. Ay no, qué terror, o sea, yo mire, ay Dios mío, tiene que ser una cosa muy grande, para yo aceptar, que ese animal, y en las entradas de la novela, me tocaba estar con una boa, así enorme, me la querían poner encima, y estuve, no sé si una hora, con el dueño de la boa, y me la presentaba, y la viraba, y no sé qué, y cuando me la ponía, yo sentía que me quería apretar aquí así, y ya me daba estrés, no podía, no podía, son unos animales, que para mí son muy fuertes, no puedo. Ya para hacer algo en la entrevista, quiero hacer esta pregunta, porque yo sé que, para usted es muy importante, ¿qué ha sido lo más lindo, de ser madre, y qué ha aprendido usted, de su niño? Híjoles, para mí, ser mamá, es conocer, o sea, es el amor incondicional, o sea, es el amor incondicional, para mí, mi Diego es mi motor, mi todo, mi, o sea, quiero que él esté bien, quiero que no le falte nada, quiero, o sea, siempre es que, siempre es que él esté bien en la vida, y que, y que él, no soy mamá prensiva, porque yo estoy muy consciente, de que yo, lo que a mí me toca ser mamá del, el tiempo, es educarlo, y prepararlo, para la vida, para que él, tenga sus armas, y sus herramientas, para crear su destino, y sus cosas, yo estoy aquí para apoyarle, para enseñarle lo más que puede, para ayudarlo, no sé, para que se sienta seguro, para esto, darle la educación que le pueda, que le pueda dar, la mejor que le pueda dar, para que el solito después, pueda arrancar en la vida, pero sí, ser mamá, o sea, siempre, siempre, siempre va a estar primero el hijo que tú, sí, pero, también, si tú estás bien, él va a estar bien, o sea, tú también tienes que ver por ti, porque si tú eres una mamá feliz, fuerte, exitosa, él va a estar bien, o sea, siempre vas a ver por él, pero entre mejor tú estés, y más fuerte tú estés, él va a estar mejor, entonces, sí, sí, mi prioridad en la vida es él, o sea, que él, que él sea feliz, y que, y apoyarle lo que lo tenga que apoyar, porque él me va a tocar también, rotas de, roturas de corazón, y decepciones, y todo, y ahí voy a estar yo con él, para apoyarlo, porque así es la vida, y este, pero sí es mi, mi motor en la vida, la luz de mi vida, el amor más grande que he tenido en mi vida. No, y también he visto su admiración por el padre, que también se dedica a eso, y eso, yo personalmente, se lo aplaudo, y lo felicito, me alegro que tenga esa relación tan linda, porque como usted bien dice, si usted está bien, él también, entonces, si sus padres tienen una buena relación, y se admiran así, eso también va a causar un impacto positivo en él. Sabes que yo creo que eso ha sido muy importante también para Diego, porque siempre estamos los dos en todos sus eventos, en todos los hijos del colegio, en sus partidos de básquet, este, pues al final de cuentas, como pareja no, no funcionó, pero tenemos un hijo, y somos familia, y somos familia a final de cuentas, no te voy a decir que al principio nos llevábamos increíblemente bien, siempre que uno termina, pues termina por algo, pero a través de los años, hemos, hemos, este, hemos trabajado para tener una relación bonita, una relación bonita, una relación de amistad, una relación de papás, en donde si nos apoyamos los dos, entonces, y Diego, de verdad que yo lo siento, y él sabe, que tiene dos papás que lo aman, con locura, que no están juntos, porque a lo mejor vivir juntos no les funciona, pero que siempre vamos a estar ahí para él. Qué bueno, me alegro que usted haga esa confesión también, y que haya tenido esa confianza conmigo, de contarme todo lo que me ha contado, y de todo lo que hemos hablado, también esa parte que usted comenta, es un gran sinónimo y ejemplo, de la telenovela si nos dejan, o sea que, eso va a ayudar bastante, me refiero en, en el lado de, de la separación de los padres, los hijos, y cómo llevan, como esa parte, y qué bueno que usted lo cuente, porque yo sé que a mucha gente, al que no se lleva bien con su pareja, y con el papá de su hijo, va a analizarlo, va a recapacitar, y puede cambiar por medio de esta entrevista, le agradezco muchísimo, esta conversación, tan natural, tan orgánica, tan bonita, tan llena de verdad, eso se agradece muchísimo, también el decir que sí, al estar aquí conmigo, yo he pasado, un momento muy bonito, me encanta su aura, su esencia, su personalidad, me fascina, y yo sé que van a venir, cosas muy buenas para usted, quiero que cierren la entrevista, invitando al público, más de ti, a que no se pierda esta entrevista, y que también le cuente, las cosas que vienen nuevas, para Paola Toyo, para que la gente, esté ahí pendiente, conectes a ver esta entrevista, que va a estar divina, porque la verdad que fue como, no nos conocíamos, pero se dio mucha confianza entre los dos, está muy divertida, hablamos de mil cosas, este, se van a enterar de mil cosas, gracias por todo Paola, que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga a su niño, que es precioso, y también a esos animalitos preciosos, que Dios le ha dado, muchas bendiciones para usted, gracias a ti mi amor, muchas muchas gracias, hasta la próxima, bye, chao,